Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de comenzar, haceros una pregunta porque he hecho un cambio de setup, me he traído todo de Málaga, estoy en Andorra, y desde que he montado todo, oigo Counter Strike distinto. Pregunta seria para todos vosotros. ¿Han hecho algún tipo de cambio en el audio? ¿O es que he montado algo mal y escucho verga? Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo que en mi canal nunca habéis visto porque nunca lo he hecho. Vamos a jugar una partida de Deadmatch con el objetivo de matar al mayor número de personas posibles para abrir una caja por cada kill que consiga. ¡Ojo, que muchos diréis! ¡Hala, vaya chanchullo! ¿Te pones a cambiar una esquina? ¿No matas a nadie en 10 minutos? ¡Vídeo de puta madre, eh, poker! No. Voy a jugar a muerte. A muerte con el objetivo de abrir el mayor número de cajas que pueda. Porque además traigo una sorpresa. Y es que en la descripción de este vídeo tenéis skinclap con un 10% de bonus en el primer depósito para que las cajas te salgan mucho más baratas, eh. Ya sabéis que hicieron un rework del mapa de caché hace poco. Y es la primera vez que me meto a Counter Strike después de ese rework. Así que qué mejor en este vídeo que hacer. La inspección del mapa de caché nuevo. Jugar un deadmatch para conseguir el mayor número de bajas posibles. Es decir, que sea un deadmatch de la hostia. Que matemos a tanta gente y abramos tantas cajas que en el opening nos caiga un cuchillo. ¿Qué más hace falta para que un vídeo sea completísimo? Lo tengo. Este soy yo, otra vez. ¡Guapo! Yo no sé si es el nuevo, eh. Yo no sé, yo no sé, no sé el nuevo, ¿no? Pues nada. Habrá que meterse con AWP. Mira que yo no quería, eh. Esto es una caja, bro. Esto es una maldita. Comienza el show. Tenemos que matar a CTs. A muerte, policías. Como por ejemplo este. Uno por aquí. Dos. Tiene que haber otro, ¿no? Tres. Cuatro. Joder, macho. Como siga hasta así voy a abrir la vida entera en cajas, eh. Ahí, todo lo que le fallé, pero... Todo lo que le fallé, hueón. Vamos. O sea, que el mapa de caché no está todavía. Me acabo de poner muy triste. Yo pensaba que eso... Era para todos. Buah. Buah, cuanta peña. Buah, cuanta gente por medio. Buah, cinco bajas solo. Cinco cajas. O sea, solo he matado la racha y se han sacado. Increíble. Increíble, pero cierto. Asistencias deberían de contar también, tío. Estoy un poco... Revolín con el recoil, eh. Se podría decir. Vamos, wargos. Tiene que haber uno aquí a la izquierda. Vale. ¿Dónde, dónde? En medio. Otro ahí en la esquina. Bueno, bueno, bueno. Va el jolgorio. Bien. Vamos. Piqueo medio rápido. Pillao. Le hemos metido algo. No es lo suficiente. Lo tenemos cerca. Muerto. Muerto. Vamos. Demasiados ya. Demasiados ya seguidos. A mí. Mira que hay gente. Hola, hola, hola. Otro. Falla todo. Las balas en la cabeza. Aquí. Pero... O sea, no escuchéis el juego raro, tío. Soy yo. De verdad. Pre-fire, ¿eh? Increíble. Me estoy poniendo muy nervioso. Hola, pero qué racha de mierda estoy pillando. Venga, matame. Uf. Ole, ahí. Tricks. Corran. Pero ¿qué hace el Tricks? Muchos, muchos. Muchos en medio. Vamos los segundos, pero por nada. Eso sí, estoy palmando la vida entera. Dos a la vez del tirón. Ojo. Ojo que me lucro. Macho. Que no fallan, tío. Contamos cabecita. No pego ahí. Te lo juro. No las pego. No las pego. Y a mí me están volando, macho. Unos jolgorios. Qué pesado el hombre este, de verdad. Tricks. Te voy a mutear, te lo juro. Tricks. Vale, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Tricks. Tricks. Ya está. A pesar de que solo... Buenísimos. Uno cerca. Falló todo. Vamos. Oye. Estoy muriendo muchísimo. Se nota que llevo días a lo pocho. Dios. Prometo que tengo una impresión de que la han cambiado como el recoil a la laca. Vamos. Nos matan boda. Vale. Sí, sí. Hay uno. Demasiados ya. Demasiados para mi body. ¿Quién? ¿Quién? Uf. Uf. La cantidad de peña que hay. 50 bajas. Madre mía. 50 cajitas de momento. Otro aquí. 7. 7. Yo no entiendo cómo me matan... Con headshot siempre. Uy. El onoscope. Digo. Ya está. Me mataba. 5 balas. ¡Ah! ¡Ah! Ese último tirillo. 99 en 3. Calla de medio. Hay gente. 28 de vida. Estoy muerto como una flor, ¿no? Va. Va lo que acaba de pasar. 6 segundos. 5. ¡Oh! 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Nos la llevamos. Cuidado al detalle que se vienen. 65 malditas cajas. Y hemos palmao. 46. Veje. Veje. ¡Chabones! Ya tenemos todo comprado. Son un total de 130 objetos. 65 cajas de la colección Prisma, que es la última que salió. Que todavía tenemos aquí la M4A4 Emperador. Y, por supuesto, el cuchillo. Que, escúchame, como empecemos con cuchillo, yo me guardo a los otros. Así que vais a ver algo rápido del tirón. Pero molaría bastante. ¡Jo! Empezamos con Rosala. ¡Uf! ¡Vamos! Llevo un cálculo rápido. Unas 600, 700 cajas sin que caiga algo tocho. Pásame con el emperador. De seriguel por todos los lados. UMP45. Atardecer. Rápido. O sea, aquí a qué hemos venido. Galil. No la queremos para nada. MP5 tampoco. Va a abrir 5. Acá, la ignota no está mal. Te la suelta en esta otra. Recién fabricado. Y es dinero. Y en cualquier momento de estos, tú sabes que se viene un cuchillo de laverno. Se te caen los huevos al suelo. Y a mí también, ¿no? Lo sabemos. De seriguel. No está mal. Vamos a abrir una y la vamos a ver girar. ¡Vamos, cuchillo! Por favor, algo amarillo. ¡Ay, qué caca! Apenas 150 lamentable. Qué alto se escucha el juego. Pasan rosas por todos los lados. What is happening today? Algo amarillo. Pez blanco. Bueno, yo tenía la impresión de que el día de hoy... ¿Veis cómo no me iba a dejar? ¿Veis cómo no me iba a dejar 65 pelorchos que nos hemos hecho? Eso sí, hemos palmado un montón de veces. Se nota que llevo días sin jugar, ¿eh? Se nota porque iba un poquito... ¿Cómo decirlo? Pocho, ¿no? Galil con stat track. Cuchillo, por favor. Acá hay gnota. Vamos a seguir abriendo rápido. Sí, total. Yo creo que va a caer lo mismo. Es algo que siempre he pensado. O sea, ¿creéis que la caja viene ya con la respectiva arma que le cae? ¿O es la llave la que trae el premio? Esta es una gran pregunta que muchos no sabremos responder, ¿verdad? No tenemos ni idea. Vale, quitamos esta. Yo no veo absolutamente nada, ¿eh? Nada. O sea, que nos ha caído. Bien, la segunda atardecer nos ha caído también una hoja al principio. Y poca cosa más, de momento. Esta es la buena, amigos. Esta es la buena. Por favor, vamos. Pasa la ceris. Han pasado un montón. Una de 45. Otra atardecer. Llevamos ya tres. Vamos a ver otra girar. Quedan pocas, ¿eh? O sea, es que el... El truquito del click de abrir unas cuantas rápidos. Cuidado al sustanen. ¡Fight 7, esta otra, por favor! ¡Ay, tu madre! Estado. 0-2. Algo desgastado. Cuesta muy poco dinero. Poquísimo, os lo digo ya. ¡Hala! Es que te da un bajón, tío. Te da un bajón. Tres euros y medio de arma. Tres euros y medio de arma. Y nos cae la roja, pero nos cae la pocha. No me lo puedo creer. ¡Ay, santo señor! ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, suéltame un cuchillo, bro. Suéltame un cuchillo. Lo vamos a ver girar. Por favor, por favor. Geiben, Geiben, Geiben. Si me cae un cuchillo, te prometo que habré el próximo día 200 cajas del tirón. Te lo juro. ¿Qué sería el Star Trek? Ya estoy sudando, tío. Estoy pasando más mal que el betún. ¡Ojo! Segunda aug. Segunda aug. Se está calentando esto al final. No me toquen los pies. 65 llaves, 65 cajas. Hacía muchísimo tiempo que no habría cajas y de verdad que tenía el día de hoy un presentimiento de los de... ¡Seguro, tío! Hoy es el día. Hoy es el maldito día. Pero parece ser que no. Parece ser que se está poniendo esto un poquito rebelde, un poquito traviso, un poquito no sé cómo decirlo. Pero, pocho, con esta otra... ¡Ay, qué verga huevón! Tres azules tienen que caer. Mínimo cinco azules. Luego una morada. Cuatro. Cinco. ¿Vale? Ahora tiene que ser otro color que no sea azul. ¡Fuck you! Seis. Espérate que hemos entrado en bucle. Espérate que hemos entrado en bucle. Siete. Me cago en todo que nos vamos aquí con todo azul, ¿eh? Ocho. Ayayay, Julián. Ayayay. Nueve. ¿Pero dónde está? Diez. Nos vamos a la puta, ¿eh, güeyes? Nos vamos. Ayayay, Julián. Otra terra. Todas azules. Todas azules. Hemos batido un nuevo récord de azules. Corta ya, ¿eh? Corta el grifo. Yo no paro. Te lo juro que no paro. ¿En serio? ¿En serio van a ser todas azules? Dime que esta ya no. Ay, mi madre. Última oportunidad. Y obviamente la vamos a ver girar. Por favor, que sea el cuchillo. Sesenta y cinco cajas. Sesenta y cinco cajas que se nos van al puto suelo. ¡Madre mía! Vamos a ver contratos que podemos hacer. Aquí a la peña le encanta. Se me ha soltado muchísimas azules, tío. Es para llorar, ¿eh? Te lo prometo. No hay. Ojo. Vaya, vaya. Vaya sandé. Y esta y esta. Ojo. Otra au. Otra maldita au. Vamos, mi niño. Ay. Muy buena esa tech. Nueve. Y diez. No sé ni lo que puede caer. Ojo. La M4-4 pesadilla. M4-A1-S, perdón. Bueno, pues básicamente el opening de hoy viene desde aquí. O sea, hemos abierto 65 cajas y nos hemos llevado esto. Calcula 130 dólares. Renta, abrir cajas. Link de Skin Club en la descripción. No lo vuelvo a hacer esto. Me voy. Ya me he saciado de estampar dinero. Y espera. Que Caillou os tiene que decir algo. Voy a adaptar. Que lo reventéis. Nos vemos. Adiós. Subtitulado por Jnkoil